Música Arrancamos con el segundo video informativo Y es que tengo muchas cosas por ahí Estuve toda la mañana hablando con Verónica La Community Manager Y me dijo cosas bastante interesantes Pero antes que nada quería hablarles sobre El segundo concurso que está haciendo Kefir con respecto al aniversario Es un concurso que en este caso Es de preguntas Les voy a dejar en el primer comentario Lo que vendría siendo otra vez El Discord de Kefir oficial Y en el segundo link Les voy a dejar lo que vendría siendo el concurso Donde tienen que entrar Les voy a poner una fotografía acá Para que vean como va a ser el inicio Tienen que colocar su nombre Y su correo electrónico Que bueno pueden colocar El que utilizan para enlazar su cuenta Recuerden que está prohibido Estar divulgando lo que vendría siendo Las fotografías de algún tipo de respuesta O decir la respuesta de tal Es tal cosa De forma pública Es decir no lo voy a estar haciendo En los canales de Discord Por eso tampoco puedo hacer un video Pasándome por todo el quiz Porque me lo tienen prohibido Pero es una forma bastante interesante De poder acceder A los tres mismos premios Del concurso de dibujos Es decir Las tres mil monedas Cuarto nivel tres de acero Los cinco cachorros Nivel tres que están geniales Y las treinta cajas de ropa Experiencia Armas Etcétera Lo único malo Es que está en inglés No lo pusieron Ni siquiera En ruso Para ellos Porque sabemos Que Kefir Es de Rusia Si no que lo dejaron en inglés Pero si tienen la posibilidad De más o menos entender Simplemente inténtelo Quien sabe Porque los cincuenta jugadores Que respondan más rápido La verdad es que no he hecho todavía el quiz Sé que está allí Porque lo acaban de poner Pero quien sabe A la final puede ser divertido Son solamente diez minutos Si es algo nuevo Probar el conocimiento Que tenemos todos dentro del juego Y si pasamos a la siguiente ronda Entonces bueno Posiblemente tengamos opción De ganarnos Algunos de esos Suculentos premios Ahora eso no queda allí También tuvimos Un nuevo mensaje Antes de la actualización Un mensaje que nos colocó La administradora Nubis Que es la que se encarga De este sistema De acertijos A través de estos Mensajes codificados Para mantenernos un poquito Entretenidos Durante los días anteriores A la actualización Lo que vendría siendo El mensaje se lo voy a colocar En pantalla En este caso Es bastante corto Bastante simple Lo que vamos a hacer Es que en caso De que no sepan Cómo descifrarlo Al final de este video Cuando les comente Sobre el live streaming Que va a estar haciendo Que fire el directo Les voy a colocar La respuesta Y de esta forma No los spoileo Pero está bastante interesante Porque tiene Algunos símbolos allí Algunos Algunas cositas por allí Escondidas Que van a estar Dándonos un mensaje Por supuesto Relacionados como siempre A lo que se viene Ahora La administradora Nos está colocando acá Aparte del mensaje Que tienen que resolver Nos coloca Buenas sobrevivientes Tengo nuevas noticias Una vez más El científico Ha recibido Un mensaje Encriptado De parte de los militares Ahora nos coloca Aquí que nuestro especialista Nuestro científico Está como que enfermo No puede tomarse el tiempo Para descifrar este mensaje Y nos están pidiendo A nosotros Que lo hagamos por él Y al final Los coloca Ayudémoslos a descifrarlo Y sepamos Que es lo que trae El mensaje O que es lo que Los militares Quieren decirnos O quieren traernos Con este mensaje Dejamos eso de lado Al final Les digo la respuesta Y pasamos a lo que Vendría siendo El directo Y el live streaming Que vamos a tener De parte de Kefir Es la primera vez Que Kefir Nos está haciendo O nos está dando un post Dándonos un previo aviso De que va a estar haciendo Un directo En Facebook Para los que no sepan Cómo llegar a Facebook Simplemente coloquen En el buscador Last Day on Earth Más nada No tienen que poner Dos puntos survival Ni más nada Allí les va a poner Lo que vendría siendo La página oficial Del juego Allí por lo general Siempre están compartiendo Con nosotros La comunidad La community manager Todo lo que vendría siendo Los adelantos Cualquier tipo de cosa O información útil Relacionada a las actualizaciones Cuando ya las tenemos Oficiales Lo que vendría siendo Algún tipo de resumen Con imágenes En caso de que No quieran esperar Por los videos De los youtubers Sino que quieran saber De que van todas las cosas Nuevas que tenemos Dentro del juego Y en este caso Por primera vez Nos están mostrando Lo que vendría siendo Una imagen Que se las va a colocar En pantalla Diciéndonos que mañana En la mañana Vamos a tener Un directo De parte de ellos Mostrándonos Las oficinas Y ustedes dirán Bueno pero las oficinas Que es eso Que importa Pues seguramente Ustedes serán nuevos jugadores Seguramente estarán jugando De diciembre para acá Y es que el año pasado Que Spinos tenía acostumbrado Lo hizo unas 4 o 5 veces En que nos mostraban Videos de 3 o 5 minutos De las oficinas Pero nos iban Como que capturando Lo que cada persona Estaba haciendo En su puesto de trabajo Y de alguna u otra forma Sabíamos hacia donde Iba el juego Veíamos por ahí La reproducción De algo nuevo La programación De algo que se venía Los diseños Puede ser De alguien Que estuviese allí Trabajando En un nuevo zombie O en unos aspectos Nuevos de los personajes Y esto realmente Generaba muchísimo hype Y nos decía Con exactitud Hacia donde iba El desarrollo Del juego No sé si voy a hacer Exactamente esto Es la primera vez Como les digo Que nos están haciendo Un preaviso De que mañana Va a haber un directo Si no me equivoco Va a ser más o menos Como a las 10 de la mañana Ahora Venezuela 9 de la mañana Ahora México Para que tengan alguna idea En el caso de mis amigos De España Vendría siendo más o menos Como a las 4 de la tarde De todas maneras Estén allí pendientes Porque no sabemos De que va a ser todo esto Posiblemente hablen con nosotros O nos muestren algo Exageradamente interesante Que evidentemente Haré un video Cuando termine el directo Pero quiero que estén allí Al tanto Para que ustedes Lo vean También allí en vivo Y entonces cuando haga el video Y conversemos un poco En los comentarios Sepamos de que va todo Ustedes me digan sus teorías Yo les digo las mías Y nos podamos entonces Divertir un poco Con lo que vendría siendo Sin duda Algo que desde hace muchísimo tiempo No tenemos de parte De que pedir Y estoy seguro Como estamos celebrando Durante estos días El aniversario El primer año del juego Por allí posiblemente Nos den algo interesante Ahora si les voy a dar El resultado del mensaje En caso de que no quieran Entonces Perder el tiempo Porque sé que algunos Ustedes seguramente Lo van a querer cifrar por sí mismos Pero otros simplemente Quieren saber de que va Y vendré diciendo lo siguiente Recepción ¿Cómo me recibes? Es el capitán Ojo La niebla No nos deja pasar Ojo Ojo Con el evento del barco Nuestros expertos Dicen que desaparecerá A las 10 pm Hora de Moscú Estábamos planeando Caminar a través del área Que está detrás De la niebla Esta semana Ojo Los sobrevivientes Locales dicen Que hay un lugar Muy interesante Para nosotros Recepción Esto Es que Para los que No tengan Demasiado tiempo jugando Había un evento Del barco Que tuvo dos modificaciones Que al principio Era genial Porque nos regalaba Era simplemente Un regalo De parte de que Fique nos daba Objetos muy interesantes Minigón BCS Sin gastar nada Simplemente ir Un container Agarramos Uno, dos, tres cosas Y nos íbamos Y los que querían gastar Un poquito de dinero Obtenían un poquito más de recursos Luego subimos una modificación En la cual Teníamos algo bien divertido Con tres containers Para poder abrirlos Con unos barriles Matamos las hordes De los zombies Etcétera, etcétera Este evento Lo quitaron por completo Y posiblemente Con lo que se viene Este viernes En la 1.8.5 O la próxima semana O no lo sé Pero posiblemente Tengamos una vez más El evento del barco Dentro del juego Lo cual sería Extremadamente genial Porque de verdad Que el evento del barco Y el evento del traficante Para mí Han sido los mejores Que hemos tenido Dentro del juego ¿Qué les parece? Bastante interesante Por supuesto Este no va a ser El único video del día Ya me voy a poner a grabar El siguiente Así que este no queda Hasta aquí Porque quiero subir Mucho contenido Hoy martes No olviden compartir Si les gustó No olviden Pulsa el botón de like Y nos vemos En la próxima UPECAS Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil